O de ingeniería electoral, por decirlo de una forma llana. ¿La sensación que nosotros tenemos es la misma que percibes tú? Mira, Carlos, vosotros sois periodistas y os relacionáis con todo tipo de personas. Yo soy policía y estoy en la calle. Y te aseguro que las encuestas que veo siempre digo últimamente que nadie es consciente de lo que Vox va a subir. Es decir, no puede ser que todos los grupos en los cuales estoy, que todos los ciudadanos que te hablan en la calle, que toda la gente que te para para cualquier tipo de acto, ya sea cazando en el campo, lo que sea, todos o mayormente van a votar a Vox. Por eso digo que no son conscientes realmente de lo que hay y lo quieren paralizar con encuestas como esta. Churchill decía que estaban los buenos, los malos y las encuestas. Y ese es un ejemplo de ello. Fíjate tú hasta qué punto, pero... Y no conocía a Tezanos. Y no conocía a Tezanos. Pero fíjate qué gracia me hacía el señor Tezanos cuando comparaba, si recordáis, que decía que, claro, que todos se equivocan, pero no todos tienen los mismos medios. Es decir, rebajarse al resto de consultorías y decir que todos se equivocaban con respecto a Andalucía es vergonzoso, da más vergüenza si cabe, porque él tiene todos los medios posibles disponibles y todo el presupuesto del Estado para hacerlo y, sin embargo, se equivocó severamente.